Resulta ser que la Corte Constitucional está totalmente equivocada por un motivo, porque no hay, no existe tal igualdad entre todos los herederos. Los hijos tienen una calidad muy superior al resto de herederos, pero la Corte Constitucional dice que no, que son iguales toditos los herederos, y es totalmente equivocado. ¿Cuál es el problema jurídicamente de fondo de la sentencia? Que no tiene fundamento. Y en ninguna parte la doctora Karina Andrade, que fue la jueza ponente, jueza constitucional, en ninguna parte nos dice por qué ella considera que todos los herederos son iguales. No nos da ninguna razón. ¿Desde cuándo empieza de nuevo a regir el impuesto a la herencia? Esta resolución o sentencia de la Corte Constitucional todavía no se publica en el registro oficial.